¡Hola gente! Pues aquí estoy otro día más Que sepáis que este maquillaje lo tenéis grabado, eh No sé si subirá antes o después o después o antes Pues no lo sé Pero bueno, que está grabado, que ha quedado muy cuqui Aunque no sé si se me ve muy blanca Yo ahora no me veo blanca Bueno, al lío Que os voy a crear un poquito de ansia viva Que para eso yo me defino a mí misma como creadora de ansia viva Así que oye, pues un poquito más Ahora, de lo que os voy a enseñar Unas cositas me gustan más que otras Y yo lo voy a contar todito, todito, todito Bueno, pues que el otro día me fui a comer al centro Y en el centro Y hay cosas que no me gustan nada De NYX se me va Yo ya tengo dos de estas Una en tono turquesa y la otra en tono rosita Y me gustan mucho Son sombras en crema Que vienen así con bichito de este Con pincelín de este como si fuese un gloss Siempre decimos porque Los primeros artefactos de estos que salieron Eran los gloss Así con este tipo Y ahora realmente ya hay un montón de cosas Que tienen este tipo de cacharro Bueno, vosotras me entendéis, ¿verdad? Vale Vale, pues esas dos que tengo Me gustan muchísimo Son brillantes Con brilli brilli como a mí me gusta Y son sombras Que en el momento de ponerlas Se pueden trabajar No se pueden trabajar La leche Pero se pueden trabajar Pero en el momento secan Ahí se quedan Ahí se quedan Pa' todo el día Y como me gustaron tanto Pues me he comprado dos más Y que sepáis Que me quiero hacer con todas Porque esto es que me gusta mucho Os voy a enseñar estos dos colores Que me compré Una es el número 3 Y la otra es el número 6 Os dejaré todos los nombrecitos Con los precios En la cajita de información Voy a intentar esta frase No volverla a repetir Porque ya lo sabéis Vale Este tono Que es como un tono Rojizo amarronado Que es súper Hiper Mega Bonita Mirad ¿Notáis el brillo? Súper bonita Y la otra es Blanca Un blanco Enacarado Mirad Muy bonita ¿Eh? Me gusta mucho De la slinger Y me compré Estas dos Y luego me compré De la gama Full Trotter Nada Cinco Estas son sombras en crema También Se pueden difuminar Muchísimo más Que las lingerie Pero cuando secan Exactamente igual Ahí se quedan Se pueden utilizar Por sí solas O se pueden utilizar Como base De alguna otra sombra Que queremos Que queramos potenciar Su color O ponerle encima Brille y brille O hacer lo que queramos Vamos a empezar Vale Número uno Amarillo Me encanta No sé dónde ponerlas Mira aquí Amarillo 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 Esta la utilicé En el maquillaje Anterior Que Que subí Turquesa Número Seis Mirad Qué bonita es Súper bonita Sigamos Tono Coral rosita Tono Camiseta Del amparo de hoy Número Uno Pues esperad Porque la amarilla No sería la uno Ah no La amarilla Era la cuatro Acordaros Que no llevo gafas Así que hago yo Un gran esfuerzo Mirad Mirad Qué bonita es Es muy bonita Vale Número Ocho Verde pistacho Tengo el problema De que me gusta todo Y número Dos Morada Esta también la usé Junto con la amarilla Ahí están No me digáis Que de estas También me quiero hacer Con todas Se parecen mucho A los Long Lasting De Kiko Vamos Yo diría que son Así como primos hermanos Y de ojos Ya está Me compré Estas dos Las Lingerie Y las Full Trotter Y ahora vamos A los labios De la gama Epic Ink Que yo tengo El delineador Que me gusta mucho El Epic Ink Liner Han salido Tintes Labiales Que quiere decir Tintes Labiales Pues que esto Lo pones Y cuando se seca Ya no se mueve Vamos a ponerlo aquí Tienen bastante Cobertura Este es como Un tono Naranja Marrón Rojo Quemado Y ahora cuando se seque Haremos la prueba Y la otra Es un tono Granate Es más rojizo Pero es un Rojizo Oscuro Voy a acercarosla Ahí ¿Vale? Ahora cuando seque Sequearán totalmente Mate Y se van a quedar ahí Vale Estos ya los he probado Y no me voy a comprar más Yo creo que supone Que depende De como tengamos Nuestro labio Y como seamos De De sacar lenguas Y Chuparnos Y comernos El El labial Que hay muchas Que oye Pues que nos lo comemos En 3, 2, 1 Entonces Estos eran los dos colores Que más me gustaban Y sí que es verdad Que ahí se quedan Y no se mueven Pero Desaparecen Al cabo del tiempo No es que Yo me lo pinte por la mañana Y cuando me vaya a acostar Por la noche Sigan ahí No Desaparecen De una manera gradual La sensación en el labio Es súper cómoda Porque sientes Que no llevas nada Pero Los tengo que usar Un poco más De momento Me voy a quedar Con estos dos Y voy a seguir usándolos Porque la manera De irse Es un poco extraña No es como El labial Fijo mate Que te se va De lo que es la mucosa Y te se queda Todo el borde No Es como si se fuera A trozos Como si se fuera Secando excesivamente En algún trozo Y entonces El color Empieza a aclarear Chicas No sé Es que no sé explicarlo Es una cosa rara Funcionar Funciona Porque esto no se va Pero sí que se va A lo largo de las horas Estamos hablando Claro Y si evidentemente Comemos algo con grasa Y todas esas cosas Pues esto se va Pero estos dos Eran los colores Que más me gustaban Y ahí se van a quedar Y luego me compré De los NYX Cosmetics Metals Que son Dos labiales también No son fijos Y son Metálicos Estos dos colores Son Preciosos Pero En el labio Duran Eso Es lo que duran Entonces lo que yo quiero hacer Es intentar Combinarlos Con Otro labial Con un labial abajo Y ponerles en el centro Un puntito De Briggi Briggi Porque son Preciosos Pero esto no dura nada Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aquí En el otro hueco Que nos queda Este es un color Como Coral rojizo Anaranjado Mirad que brillo tiene Depende de como Le dé la luz Es Super 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 Metálico Ahí sería Su color original Y con el brillo Es muy bonito Para ti Un toquecín Un toquecín Y este otro que me compré Es Morado Mirad Morado Pero vamos Que morado Vale Hay color original Y con el brillo Porque es totalmente Metálico Vamos a las pruebas Vamos a empezar Por Por las Por las sombras Vale Deja Un poquito Pero como veis Realmente El color de la sombra Ahí se queda Estas otras Realmente Aquí como veis Las voy a manchar todas Es como que No son fijas Pero puestas en el labio Realmente duran Un montonazo No sé si lavarme las manos O qué O qué es que vamos Voy a ir dejando Estela Ya Los tintes labiales Ahora Como tenía ahora De esto Pero no Vamos Que no Que el tinte labial Ahí se queda Y los Y los 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 Cosmetics Metals Estos Si Estos No son Absolutamente Nada fijos Estos se van Bueno y estas han sido Mis compritas de NYX Yo es que voy a NYX Y me encantilo Y me encanta Lo que veo Y esas cosas Bueno que como no sé si subiré Este vídeo de las compritas de NYX Antes o después del maquillaje este que llevo En el vídeo del maquillaje Os hablo De mi nuevo Potirrún Si que me he cambiado de sitio Ya no estoy en mi habitación Ahora estoy en la guardilla Con el señor Aire acondicionado Porque si no No podría estar Porque hace un calor Esto de rondar Casi los 40 grados Es algo que Para las que nos maquillamos Como que De verdad Ahora me tengo que maquillar Entonces os pregunto Que Yo espero Deseo Y estoy súper convencida De que me vais a decir que sí Que si queréis que os haga El room tour El potirrún tour El potirrún tour Ya no lo digo más Por mi nuevo Estudio de maquillaje Vamos Que estoy yo ahora Así como muy contenta Porque me he puesto Unos estantes nuevos Y he reciclado Un sinfonier Y Y tengo la mesa Así como más despejada Porque es que cuando estaba En mi habitación La mesa era como que Dios mío ¿Podré poner algo señor? No, no puedo No tengo sitio Pues ahora ya tengo sitio Bueno que eso Que espero que os haya gustado Que os haya creado Un poquito de ansia viva Con mis compritas Decidme si Conocíais alguno De los productos Que os he enseñado Y si os gustan O no os gustan O vuestra opinión O si me recomendáis Algún otro Y en fin Todas esas cosas De las que Nosotros Nosotras Hablamos ¿Vale? ¡Chao! 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 ¡Chao!